Gracias por ver el video. Tenemos unas vidas total y absolutamente tecnologizadas, creo que no hay nadie que conozca que no esté en contacto directo con la tecnología, incluso con tecnologías muy desarrolladas, porque ahora mismo estoy viendo alguien escribiendo con un lápiz, también es una tecnología. Pero justo en un momento en el que nuestras relaciones con nosotros, nuestro trabajo, prácticamente todo está mediado tecnológicamente, igual es momento de decir, espera, pero vamos a ver qué está pasando, porque además la tecnología evoluciona exponencialmente, va cada vez más rápido, cada vez surgen nuevas cosas, y parece que no nos da tiempo a pararnos a pensar qué implica todo eso. Entonces creo que la filosofía tiene un papel muy importante ahí como justo para promover ese pensamiento crítico, para decir, bueno, ¿qué estamos? Vamos a volver a las preguntas típicas de la filosofía, o sea, ¿quiénes somos? ¿a dónde vamos? ¿de dónde venimos? Vamos a pararnos y mirar a nuestro alrededor y ver qué tipo de humanos se está configurando también con las nuevas tecnologías, qué tipo de realidad estamos construyendo, porque también son interfaces con el mundo y también estamos interviniendo en el mundo. ¿Qué es la tecnología en sí? Y sobre todo tratar de hacer conscientes los usos que hacemos de la tecnología, porque quizá yo quiero seguir utilizando el martillo para abrirte la cabeza, es decir, quizá yo quiero seguir dándole todos mis datos a Facebook, pero por lo menos tengo que ser consciente de que cada vez que publico algo, cada vez que le estoy dando esa información, esa información va a fluir por todos lados, es decir, tengo que ser consciente de qué implican mis usos de la tecnología y mi forma de relacionarme con la tecnología. En realidad no creo que haya una escisión donde yo soy yo la que tiene cuerpo y yo soy la otra que no tiene cuerpo. En realidad también en la vida física virtual estamos siendo avatares, es decir, yo no soy la misma cuando le hablo a mi papá, que la misma cuando estoy en una entrevista de trabajo o que cuando estoy con mis amigos y voy a bailar. Ni siquiera soy la misma para la medicina, para la que de pronto soy un cuerpo enfermo o un cuerpo sano, o para el trabajo donde soy un cuerpo productivo o un productivo. De pronto hay muchísimos discursos ya que se construyen sobre nuestros propios cuerpos y ya estamos siendo muchos avatares. En la vida física, en la vida virtual también. Quizá en la vida virtual lo más interesante es que en muchos casos, tampoco en todos, podemos decidir o tomar decisiones sobre todo lo que estamos queriendo representar. El problema sobre todo es no darnos cuenta de justo que también somos avatares en la vida real. Porque igual la experimentación en redes o en internet puede ser muy interesante para eso. Cuando ves que puedes construirte distintas personalidades, distintas formas de acción, que de pronto cuando estás interpretando o tu personaje o tu avatar es su nombre, por ejemplo, si eres mujer, puedes ver cómo te tratan los otros y de otras maneras. Es muy interesante de pronto experimentar con esos avatares virtuales para darte cuenta de todas las opciones que hay y también darte cuenta de cómo los discursos pesan sobre tu cuerpo. Entonces, a mí lo más interesante no es tanto la experimentación online o el ser conscientes de cómo nos estamos relacionando con otros online, sino que se utilice esa experimentación para volver al cuerpo, a lo físico, y traigamos de pronto toda esa nueva forma de experimentar, de ser, de generarnos identidades a la vida real. ¿Qué es la creatividad artificial? Me interesan los debates sobre si la máquina puede o no ser natural. Me interesan sobre todo las críticas, porque es de si la máquina puede ser creativa. Porque se dice, no, pues no puedes ser creativa porque para la creatividad necesitas la inspiración, cosas que una máquina no puede tener. Pero normalmente cuando se ataca la creatividad artificial se están entendiendo unos falsos mitos sobre la creatividad, como, pues eso, que la creatividad es algo que sale de la nada, que no tienes nada previo, que solo los genios son creativos, mientras que en realidad es cuestión de grados. Y si atendemos sobre todo a cómo funciona la creatividad, y la mayoría de los estudios de cómo funciona la creatividad vienen justo de la mano de ciencias cognitivas para estudiar cómo simularla, entonces vemos que en realidad tienes que tener una gran cantidad de datos previos, información, referencias, y luego ya va asumiendolo de modo novedoso. Y eso lo puede hacer una máquina. Nuestro contexto actual sí está atendiendo muchísimo a la hibridación de disciplinas, teoría y práctica, y al trabajo en conjunto. Creo que tiene que ver con dos cosas. Una es, podemos establecer como una especie de paralelismo entre la historia del conocimiento, del pensamiento a nivel global, con la del cerebro, o sea, la ontogenia y la filogenia. Si vemos el cerebro al principio no hay una inteligencia general, o sea, ni siquiera los sentidos se procesan por separado, todo es como, que podría ser como las primeras etapas, la filosofía cuando la filosofía lo era todo. Después se empieza como a modularizar, hay partes que se procesan en partes separadas y como que se especializa, que él fue pues como toda la época también postfortista, tanto en producción como en la producción del conocimiento, donde pronto se crean especialidades muy concretas y de ahí pues cada uno sabe hacer muy bien el tornillito del X. Y ahora justo es el momento de la fluidez cognitiva, que es cuando todas las áreas que ya se especializaron se interconectan. Entonces, para que se dé esa interconexión, como ya hemos estado muy clavados en nuestros cajoncitos, es muy necesaria ese trabajar en conjunto. Y me parece muy importante también el papel de la tecnología en todo eso, porque antes con menos facilidades para comunicarnos entre nosotros, pues igual establecer esos vínculos era más complicado. Mientras que ahora justo esa gran colmena colectiva de pensamiento puede estar conectando gente que está en distintas partes del mundo, muy distantes, pueden estar trabajando, escribiendo juntas, viendo cuando una escribe, cuando la otra no, a través de las tecnologías y pueden estar justo realizando todo ese trabajo a la vez y en sincrónico. Lo curioso es que sí hay dos tendencias y una es claramente hacia la mercantilización de todo, de los tiempos, de las personas, de los lugares, de los datos y en convertir el mundo en una especie de súper, súper gran supermercado donde todos tus datos son utilizados para ofrecerte los productos que más te gustan para que ya te salga directamente el anuncio de lo que quieres comprar y puedas clicarle. Y la otra es en el trabajo colectivo, en trabajo por lo abierto, lo común, las licencias libres, open source, el hardware libre, pues todo esto. Pero creo que el error es pensar que por aquí están los malos y aquí están los buenos y hay una pelea así. No, porque en realidad es así. O sea, todo el mundo está en las dos partes. Los mayores hackers que conozco, pues siempre también tienen, igual no tienen Facebook, pero igual están utilizando Google para sus búsquedas, igual están. O sea, no hay dos lados opuestos. Somos a la vez las dos cosas y estamos a la vez alimentando las dos cosas. El pensamiento crítico al menos te hace consciente de los problemas, porque creo que sobre todo el problema es ni siquiera estar dándote cuenta de que todo eso pasa. y tratar de buscarle soluciones. No tiene por qué ser solo teórico. También se puede hacer filosofía práctica, se puede llevar todo a la acción. O sea, por ejemplo, uno de los problemas con los que nos encontramos es de sí, bueno, un ordenador me sirve genial, hay tecnologías que son muy, muy útiles y quiero usarlas. Ya sé todos los males que tienen, pero voy a utilizar, voy a hacer todo el uso genial, maravilloso, muy bien. ¿Qué pasa? Que de pronto el año que viene ya no me sirve porque han cambiado todos los sistemas de todo. Es decir, igual aunque yo esté haciendo el súper buen uso de mi compu, me va a dejar de funcionar tal como yo la usaba porque ya actualizaron mil cosas, la solucencia programada, los flujos de la tecnología. Entonces ahí de pronto pues dices, vale, me he dado cuenta de otro problema más. ¿Cómo hago esto? Pues tengo que aprender también un poco a gacharrear, a reutilizar piezas, a ser capaz de picarle un poco al código para cambiarle esto y que no me estén cambiando todo lo que quieren, cuando quieren, como quieren, sino ser también autogestionado. Luego cuando llegas a ese punto seguramente te vuelves a encontrar otro problema. Yo ahora estoy por ahí. Siempre se habla de que la frontera entre lo profesional y lo personal no hay que traspasarla. Yo digo que no, o sea, que si no sientes como personal lo que estás haciendo profesionalmente no tiene sentido. Si solo te estás quedando en la teoría de, no, pues yo me sé muy bien lo que decía Heidegger, pero ni siquiera he llegado a sentir ni una sola de sus palabras nunca en mi experiencia personal, pues igual no entendiste nada. Es decir, no es teoría, son vivencias. Y todo lo que aprendes te sirve para vivirlo y todo lo que vives te sirve para reaprenderlo. Entonces si no establecemos ese vínculo entre teoría, práctica, experiencia vital y los otros, pues ¿de qué sirve? Gracias.